11 del 11, gran inauguración Nuestro nuevo territorio guerrero está listo, y yo también Santos Laguna contra Santos de Brasil Ricky Martin, Joseph Blatter, Pelé y muchos más No te quedes fuera, la grandeza de tus emociones Dios nos bendiga a todos, bienvenidos a su casa, territorio Santos Modelo ¡Suscríbete al canal! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Aguau! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante de María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante de María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!